Mi nombre es Mariana Ortiz, soy docente de la institución, profesora de Historia, de Seminario y de Filosofía y también me dedico a la investigación científica. De mi mamá aprendí muchísimas cosas, pero principalmente a dedicarme a esta profesión que la amo profundamente, dando lo mejor de mí, sabiendo que hay días buenos y hay días malos, pero que el aula es una especie de lugar sagrado donde una, pase lo que pase, tiene que dar siempre lo mejor. Lo mejor a nivel afectivo y lo mejor también en cuanto a preparación y capacitación. Sinceramente, de ella tomé gran parte de lo que soy y también de otros docentes que tuve a lo largo de todo mi recorrido.